A más de 4.000 metros de altura, el Alto vuela en la inmensidad de la Lajpacha. La línea azul de Mi Teleférico unirá la zona norte con el centro alteño y la línea morada para descender hasta el corazón mismo de la Ollana Paseña, sumándose a las líneas roja y amarilla que ya trasladan a miles de ciudadanos. El Alto, libertad que no se vende, soberanía patriótica que se defiende. El Alto, libertad que no se vende.